de la ciudad de México. No sé cómo nos despidamos, mi hermana se salió. De ahí todos nosotros la empezamos a buscar y fuimos a muchos lados a buscarla, pegamos fotos en los poses y de todo. En mayo de 2009, Esteban tuvo una visita que terminó con la tranquilidad de su familia. Vinieron unas personas a tocar a mi puerta diciendo que querían hablar con el dueño. Estas personas posteriormente regresaron agrediéndome, venían en estado de ebriedad y me dijeron que esta era su casa. Y desde entonces no han dejado de molestarme. Me han amenazado, me han dicho que me van a quitar mi casa. Él es el licenciado Luis Calzada Telles, junto con el actuario del juzgado 21 de distrito aquí en Niños Héroes, Jorge Luis Mollado Audelo. Hay algo que Esteban no alcanza a comprender. Han metido un pleito en donde, bueno, hay ahora sí una diligencia, pero en el lote 10, no en el lote 11. Ellos saben bien que este no es el lote, dice, pero ya te ch***o, güero, te tocó, ni modo. Y lo han hecho en varias ocasiones. Han venido a desalojarme ya cuatro veces, me han venido a molestar, han sacado mis cosas, han golpeado a mis niños, han golpeado a mi madre, han golpeado a mi cuñado, a mi familia. Aunque ha acreditado la propiedad de la casa, sigue siendo víctima de arbitrariedades. Me dice, yo tengo el poder, licenciado que me eches, licenciado que me lo paso por abajo de los g***o, porque yo tengo el poder. Dice, y estoy atrás de alguien muy grande. Ahí la petición. Yo quiero justicia, que a estos señores se les investigue a fondo. Veinte años de historias y soluciones reales. Para quien corresponda, Rubén Monroy. A ver, este, nada más, antes de entrar otro tema. Soy un buen muchacho. Ven, chiquito, no te vayas, ven, ven. Eso. ¿Dónde está Iván? No vino Iván. Ven acá, güero. ¿Tú eres de Nesa? No, pero esto es para los americanistas. Este, no, 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 este también es americanista, ¿verdad? No te hagas loco, ven acá, suelta la cámara. No te hagas loco, ¿qué? Ven acá. Sí, 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 sí. Es darle dignidad a mi staff. Permíteme, hermano, ahí está. ¿Algún otro americanista que tenga hoy en el grupo? Todo el staff. Todo el staff. Saca tabaña. Se trae para todos. No puede estar tan mal. Ni le muevan, porque hoy está el procurador conmigo, ¿eh? Entonces, no le busquemos ruido a Chicharro. ¿Quedó claro? Se la dejan cada vez que vengan a trabajar conmigo, ¿sí? Por favor. Si no es mucha molestia. Lo siento, era la única forma de darle dignidad al equipo. Son gorras de los Nesa, de todos Nesa. Ahí está, mire usted. A la maldad de demandarme un equipo, un staff de americanistas, de Efraín Maldonado. Pues aquí poco a poco, y a base de gorras, zapes, regaños, gritos, haremos que abandonen ese equipo de... ¿Cómo va su equipo, eh? Bien. ¿Bien? Sí. Va a subir a primera, ¿verdad? Claro. Nesa, no sé. No, 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 el de ustedes, en América. Nada más era ese detalle. No, pero estoy seguro que ahora, por la tecnología, lo van a ver en 3D. En tercera división. Muy bien. Entremos en información. Ahí está. Bueno, en breve estará conmigo en el estudio el licenciado Alfredo Castillo Cervantes, Procurador General de Justicia del Estado de México. Platicaremos con él. Creo que también le gusta el toros Nesa, ¿eh? Les aviso, les aviso. Qué bien se ve el estar con esas cachuchitas rojas, ¿eh? Me da gusto. Pero bueno. Voy a... Tenemos invitados el día de hoy. Hay abogados dándole orientación jurídica en el 51662313 a qc.tvazteca.com.mx Y así los presentamos. Porque nuestro único objetivo es estar cerca de usted. Hoy abogados García Villegas y asociados le asesorarán jurídicamente y de manera gratuita. Solo marque la línea AQC 51662313. Si tienes problemas civiles de carácter familiar o penales, llámanos. Llámanos. Gracias al abogado Jorge García Villegas. Licenciado Jorge García Villegas, presidente del bufete de García Villegas y asociados. Problemas sobre pensiones alimenticias, divorcios, penales, juridicatoria, orientación. Don Jorge, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Bien. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los... Al auditorio. ¿Qué tal? Muy amable. Mi gracias. El día de hoy no lo presento con Samia porque Samia está aquí en estudio. Bienvenido y mi gracias. También está ya directamente el 51662313. Lo dejo que ahí está ya funcionando los teléfonos. Gracias. Hasta luego. Don Jorge, muy amable. Gracias. Bueno. A ver, voy a hacer una pausa. Regreso. Qué bien se ve mi staff. Hacemos una pausita y vuelvo de inmediato. Hoy sí tengo flormar a ir. De los toros Neza, ¿no? Me informan. Ahí está. Lúzcase contra los americanistas que usted pertenecía a ese equipo. Qué feo, ¿eh? Volteé, volteé, volteé. Eso. Gracias. Le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Alfredo Castillo Cervantes, Procurador General de Justicia del Estado de México. Señor Procurador, qué gusto tenerlo aquí. Jorge. Bienvenido a su casa. Gracias, gracias por la invitación. Hace tiempo no nos veíamos, desde el año pasado, yo creo. Sí, yo creo como por septiembre, octubre, que no nos veíamos. Nos alejamos mucho en las entrevistas. Bueno, es que usted estaba a la mitad de movimiento, recibiendo oficina que usted mismo se entregaba, ratificación, o sea, estábamos en esos movimientos, ¿no? Pero aquí estamos y las veces que tú nos digas, Jorge, aquí vamos a estar. Se lo agradezco mucho y gracias por la atención que tienen con todos los casos de a quien corresponda. Pero hoy lo invité para platicarle de dos en especial que me preocupan. Y porque llegaron aquí y me dio mucho coraje. Porque yo lo entrevisto y platicamos de los cambios que quiere generar la Procuraduría, de que quiere que el funcionario sea visto con otros ojos. A mí sí me decepcionaría. Yo me iría con lágrimas a los ojos a dormir. Si usted viene y me da una entrevista y me dice, estoy limpiando la Procuraduría, estamos cambiando, estamos cambiando, estamos cambiando. Y aparecen elementos que cobran por hacer su trabajo. Claro. Y eso sí me avergüenza mucho. ¿Cómo ven? Tengo aquí uno del comandante Arturo Lozano. Hay una niña secuestrada de 14 años por el novio. Ya le dijo a la mamá que le haga como quiera. Ya desapareció. No lo pudieron pescar. Y el comandante Arturo Lozano, encargado de aprehensiones de la PGJ del Estado de México, le dijo que para trabajar necesitaba 10 mil pesos, si no, no podía chambear. Se lo entrego. ¿Cómo ven? Pues yo tomaré medidas, Jorge, y qué bueno que me puedas dar el nombre en público y también de manera abierta la gente sepa de este caso, porque de la misma forma vamos a tomar medidas inmediatas para ver que lo que ha pasado aquí me va a poner en contacto con estas personas y actuar en consecuencia. Y aquí están los teléfonos de la madre de esta criatura. Tiene 14 años y el novio... Sí, son 14 años que estoy... Creo que son 14 años. Sí, 14 años. El novio un día sale la chica, no regresa, la mamá la busca y le dice no se la voy a regresar y hágale como quiera. ¿Cómo que no la va a regresar? Sí, pues... Claro. ¿Qué onda? Y cuando busca el apoyo, el que nosotros nos pasamos aquí todos los días gritando de busca a su procurador en los diferentes estados, busca a la procuraduría, vamos generando esta confianza. Siempre hay alguien por ahí que acaba rompiendo la... Así es. Pero mira, Jorge, qué bueno que me dices, porque yo creo que precisamente involucrar a la gente en este tipo de temas nos permite a nosotros ya quitarnos estos lastres, esta gente que solo lastima y lacera tanto a la ciudadanía como a nosotros como institución. Entonces, en este caso, no solo vamos a encontrar a esta pequeña de 14 años, se la vamos a llevar también a sus familiares, sino que también de una vez nos quitamos esta gente que no entiende y en verdad molesta saber que esta gente sigue con esta dinámica de años atrás. Y la verdad, como yo se los he dicho en varias ocasiones, el que no entienda que esto ya cambió, que se haga a un lado. Y si los detectamos, vamos a ir por ellos y los vamos a quitar. Y públicamente aquí, Jorge, yo me comprometo a tomar cartas en este asunto y reportártelas personalmente. No, hombre, mil gracias. Y se lo entrego por la confianza que me ha brindado siempre, porque aquí yo lo escucho a usted repetir que quiere limpiarla, que quiere cambiar la imagen de la Procuraduría, que hay que crecerla. Y de repente me da la impresión que es como un castillo de barajas. Ya van construyéndolo y alguien saca una y ahí viene abajo todo el trabajo. Pero ¿sabes qué pasa, Jorge? Yo siempre les pongo esta analogía. O sea, imagínate, digo, esta empresa o cualquier otra, cuando tú la puedes crear, tienes la oportunidad desde el reclutamiento y la selección, ver cuál es el perfil con el que tú quieres contar. Lo que nos está pasando hoy a las instituciones de seguridad y de justicia es que nosotros llegamos y cargamos un lastre de gente que en su momento fue contratada porque era compadre del comandante, porque era amigo del director, porque era recomendado de alguien. Y bueno, pues pasó el tiempo y ahora con esta cuestión de los derechos laborales, que por supuesto se respetan, pues el tema para poder hacerte a un lado una persona de estas, todo un procedimiento legal, tardado. Demostrar que hace. Se congelan las plazas, ¿no? Entonces, a veces esta parte, yo sería el primero en verdad, que si podríamos hacer una renovación, no digo al 100%, porque también hay gente muy buena que no puede pagar por lo que hacen los otros, pero si en verdad logramos hacer esto, entonces sí es la construcción de una unidad totalmente nueva, con protocolos, con ideas, con innovación y demás, pero con personal que sí esté comprometido. Y esta gente cree, como hace 10 o 15 años, que esto puede seguir pasando y no es así. Y qué bueno que existe este programa para que nos lo hagan saber y que podamos tomar ese tipo de medidas. No, y se lo agradezco. Y cierro con otro más. Sí, claro. A las casetas de atención hubo un fraude con terrenos, se da la situación, buscan el apoyo de la Procuraduría y los policías judiciales en el Estado de México piden 5 mil pesos para acudir a buscarlos. Si no, no pueden ir a buscarlos. Ya, dame esta también y yo tomo medidas y que vean todos los policías ministeriales que vamos a tomar este tipo de medidas, que vamos a actuar en consecuencia y que los vamos a quitar. Y también aquí, yo, como le hago la denuncia, también sembraría una cortesía para aquellos con los que hemos trabajado algunos casos y que hemos encontrado muy buena respuesta, porque como usted dice, no son todos. Así es. Pero las cosas buenas son globos y las malas alfileres. Mira, Jorge, hay una teoría en la administración que siempre te dice que siempre vas a tener un 20, 25% de gente 100% comprometida, pase lo que pase, y también siempre vas a tener un 20, 25% de gente que de una u otra forma. Y los quitas y llega esta gente que permea. Y lo que necesitamos hacer nosotros es cambiar toda esta filosofía y empezar no solo con esta gente. Hemos quitado ya más de 300, pero yo creo que tendremos que quitar unos 300, 400 más. Y asumir inclusive el tema de enfrentarnos bien tribunales, porque a veces por esta casuística jurídica lo único que nos está llevando es a hacer labores de contención. Y no debemos hacer labores de contención, debemos ser más contundentes en este tema. Y qué bueno que me das estos dos casos para actuar. Y yo te pediría que si tienes más casos, me los hagas llevar. Todos, como siempre he hecho con usted el trato de lo que llegue, como son cosas buenas que le festejan a su gente, se las envío, como son cosas malas. Este tipo de casos, todos los de denuncia sobre un abuso de la Procuraduría, de elementos de la Procuraduría, llevan a lo siguiente. Todos llegan a la misma. No puedo denunciarlo por miedo a que sea peor mi caso. Si ya era una tragedia, me la vuelvan peor. Se vuelve un viacrucis. O acabe yo detenido, siendo que soy el que denuncia. Ese es como el terror de la gente. Yo la invitación que hago, y si me permito usted hacerlo, porque usted me lo dijo, es llegar directamente a la oficina del Procurador. Y hacerlo directo. La gente quiere, hoy por hoy, ocupar este mecanismo que es a quien corresponda. Yo se lo estoy entregando a usted. Ahí van los teléfonos, ahí están los datos, el reportero que lo hizo. Todo está aquí. Si quiere hacerlo directo a la Procuraduría o aquí, si el señor Procurador me permite ser su mensajero durante un tiempo, pues aquí estoy. No, y si me lo permites, Jorge, yo una vez a la semana vengo contigo a que me des esto y a rendirte cuenta de lo de la semana pasada para que tú veas. Y yo creo que podemos abrir este canal. No se trata que alguien vaya y se forme a una agencia para hacer esta denuncia y que podría ser engorrosa. Que me lo digan a mí de manera directa y, por supuesto, con las áreas jurídicas vamos a trabajar este tema. Yo creo que solo así vamos a limpiar este tema, solo así. Pues ahí se lo dejo. Y no me diga de la empresa, porque aquí se nos ha filtrado cada alimaña. No dije nada. Ni estoy hablando de los que le van a Argentina. No, 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 no. No le van a América a usted, ¿verdad? No, 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 no. Respeto, pero respeto. Me lo dijo, por cierto. Me gana un reflejo. Sí, sí, sí. ¿Le fue a la América alguna vez en su vida? Cuando estuvo Héctor Miguel Celada, pero eso fue en el 83, 84. Bueno, platíqueme, ¿cómo van las detenciones? Mejor platíqueme otra cosa. Está habiendo mucho movimiento de la Procuraduría en el Estado, ¿no? Mucho movimiento. Sí, Jorge, fíjate que una política que nosotros tenemos ya de tiempo atrás es que cuando se llega a generar algún signo de violencia en alguna región, municipio, colonia, entramos de manera inmediata para revertir esta percepción que podía llegar a generarse de que no va a pasar nada o que no sucede nada. O sea, se está actuando de inmediato. Inmediato. Dale de velocidad. Porque una de las cuestiones que frustran a la gente es, voy a levantar mi denuncia. Ajá. El malandrín vive enfrente de mi casa. No se hace, estoy viendo algunas detenciones ahora. El malandrín vive enfrente de mi casa. Se ríe de mí. Y el día que se activa la policía, él se mudó de casa. Nunca pudieron detenerlo. Entonces, hay una frustración, una decepción de la autoridad por la falta de velocidad para hacerlo, ¿no? Ahora, yo te diría, Jorge, que aquí lo dividiría yo en dos partes. La violencia que puede repercutir en cualquier persona de la sociedad, que serían estos grandes delincuentes que solo están viendo, a quién afectan. Y tenemos también esta violencia particular entre dos personas, que muchas veces yo lo he denominado la conflictividad social. Ya un problema frontal que existe a veces entre dos personas por algún negocio que no ha salido, por algún tipo de problema con la novia. No sé, hay muchos factores. Que se van a hacer cosas más humanas y personales, ¿no? Así es. Que el tema es que ese sujeto, más que un peligro para toda la sociedad, es un peligro para alguien en específico, ¿no? Y tenemos esta gente que empieza a sembrar violencia, que quiere dejar algunos cuerpos decapitados, que quiere dejar algunos mensajes, que pretende desafiar a la autoridad, que pretende decirles a todos, aquí estoy y aquí me voy a quedar y nadie me va a hacer nada. Entonces, ahí inmediatamente hay que ser contundentes porque nosotros no nos podemos permitir el más mínimo viso de que vamos a darles la más mínima oportunidad de poder hacer eso, Jorge. Entonces, ahí es cuando estamos siendo, no solo con toda nuestra fuerza operativa, sino con la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que trabajamos hoy muy coordinados. Y bueno, pues yo creo que el mejor ejemplo son estos últimos ocho días que hemos podido detener a líderes importantes de una organización criminal. Claro, con esto, al matar a un líder del grupo, lo sacas de la minas, lo sacas de la jugada, muere o lo detienen o cualquier cosa. No pasa el efecto celular, yo lo vi en biología, ¿te acuerdas? Eso a mí me angustia. Detienen uno y ahora cuántos agarran las subdirecciones, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Fíjate, Jorge, que por un lado es cierto, pero también por el otro lado, esta gente que hay un jefe de plaza, como en toda estructura también administrativa, persiguen liderazgos. Tú vas a seguir un líder cuando tu líder te da seguridad, te da protección, te permite, tiene en cierta forma control sobre algunos actores. Estoy viendo las imágenes, ¿no? Tiene muchas cosas de estas, pero cuando tú empiezas a ver que empieza a caer la gente, porque no significa que el líder sea el primero, es un proceso que se va haciendo y te empieza a llevar a él. Cuando la gente empieza a ver que hay detenciones, empieza a ver que ya no tiene esa facilidad, que ya no tiene ese nivel de impunidad, empieza a ver que el líder se empieza a equivocar, que empieza a tomar decisiones erróneas, que se empieza a calentar y a tomar decisiones equivocadas y demás, también la gente empieza a tomar distancia y empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué tanto nos convenga seguir a esta persona que ya se perdió, no sabe lo que está haciendo, está cometiendo muchos errores, ya fue detenido, su principal línea operativa también ya fue detenida. Entonces la gente dice, ¿qué seguridad tengo yo de seguir a este sujeto? Entonces, también en este lado. Lo que pasa es que hay gente que cree que uno llega inmediatamente a la punta y no, hay que ir minando toda la estructura y cuando tú vas minando toda la estructura, necesariamente va a haber un momento en que alguno de ellos te va a llevar al líder. Pero cuando tú llegas a esta persona, ya hay tres, cuatro meses de trabajo de inteligencia, de varias detenciones, de mucha información, que la han ido minando y eso te lleva, por decir, como en las películas, hay un momento que ya está totalmente solo, aislado, ya no tiene casas de seguridad, ya no tiene lugartenientes, lugartenientes, ya no tiene gente operativa, hasta que se empieza a sentir solo. Y hay un momento que también se casan de esconderse y dicen, ¿saben qué? Pues ya no tengo apoyo, no tengo nada. O se van a otra entidad federativa, buscan reagruparse, les sale más caro reagruparse. Entonces, esa parte yo creo que no la puedes tú descansar. O sea, tú tienes que seguir por ahí. Y si te llega a salir otra persona, bueno, detenerla de manera inmediata, hacer todo el trabajo, pero sí es muy importante que la misma gente sepa que sus líderes están cayendo. Porque si no, entonces construyes liderazgos más fuertes y son más difíciles de romper. Claro. Esto anima a la gente joven de la Procuraduría, esas detenciones, esta solución de los casos, llegar a las conclusiones. Anima a su gente, ¿no? Se sienten orgullosos de lo que están haciendo, me imagino. Sí, y además, yo creo que el gobernador, el doctor Herubiel Ávila, está muy comprometido con el tema de la seguridad. Tenemos gabinete una vez a la semana solo para tratar este tema, para dar objetivos. Él ha apoyado a la gente, está viendo la manera de darles más estímulos a la gente que está trabajando. Si no conseguimos ahorita un aumento de salario para el total de la fuerza policial, sí tenemos estímulos para objetivos específicos cuando nosotros le definimos por qué es importante agarrar a alguna organización. Y la gente está, por supuesto, se siente comprometida porque ya tú no solo le das las gracias, le das un estímulo, le das alguna oportunidad, lo promueves, le das la responsabilidad de un caso en específico y los fiscales, los subprocuradores saben que esa persona tiene ese caso. No es como antes, en donde tú le decías a tu director de la policía, oye, ya agárralo, pero tú dependías de él, oye, por favor, ya agárralo, ya voy, jefe, ya voy, pero ya agárralo, ¿no? No, ahora nosotros dirigimos todo, nosotros sabemos cómo se tiene que hacer y el policía se convierte en un ejecutor y tenemos el analista de inteligencia que es el que le va a dar todos los insumos a través de redes y todo este trabajo que se hace para decirle, necesito este punto. Muy bien. Hemos separado este ciclo de la investigación o de la inteligencia. Muy bien, señor procurador, el americanista que tiene usted en frente con gorra de Nesa me está indicando que el tipo está sobre nosotros. ¿Le parece que nada más es un hasta luego? ¿Nos vamos a seguir viendo? Así es, el día que... No vamos a poner la fecha tan específica, tengo que hablar con comunicación social, porque con un procurador sus fechas y su agenda es lo más complicado del mundo, porque no son de ustedes, son de México y lo que le vaya pasando, ¿no? Sí, pero yo creo que este... Y nos vamos programando para tener algunas visitas, ¿le parece bien? Que no me abandone tanto tiempo. No, 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 y este vínculo además yo creo que nos permite acercarnos a la gente, que es lo más importante, tenemos que estar cercanos a la gente. Muy bien, señor procurador, gracias, le encargo mucho esto. Por supuesto. Y el de la línea de 14 años, creo que si este hombre que está ahí mencionado, hubiera actuado en momento, en tiempo, como mencionaba ahora, lo encuentra. Pero como no quiso actuar, se la llevaron. La vamos a encontrar y lo vamos a correr. Licenciado Alfredo Castillo Cervantes, procurador general de justicia del Estado de México, mil gracias, cuídese mucho. Y bueno, y piense muy bien lo del fútbol. Soy Jorge Garralda, no le pasa nada, ya la tomé, la niña que me mandaron, la esa que corrimos, ponía 37, 38 gotas, no sabía contar, pero bueno, en fin. Soy Jorge Garralda y un consejo, ¿sabe qué? Pórtese bien, migras por su confianza, los teléfonos siguen funcionando para la pregunta, siguen funcionando hasta las 6 de la tarde y después entran las grabadoras y en la mañana se vacían todos los mensajes. Hasta las 6 de la tarde están los teléfonos funcionando y las casetas también. Después ya entran las grabadoras. Soy Jorge Garralda y un consejo, ¿sabe qué? No se dejen. A ver, nos vemos.